Blackboard House presenta Y para nuestros Patreon Hablamos de lo importante De la diversidad creativa Y la atención Disfruta esta edición De Creative Talks Podcast Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a ser yo Quien va a dar esta introducción De cosas que nos volaron la cabeza Hace unos días estaba haciendo Una investigación sobre la moda Y en esas señales O en esa búsqueda de señales Me topé con un proyecto de un artista Que es una rapera No sé cómo catalogarla dentro del mundo de la música Pero bueno, es una rapera que seguramente Has escuchado, que es Maya Y ella tiene un proyecto De moda Que se llama Omni Y es como, pero eso no vuela la cabeza a nadie Muchos artistas, sobre todo Celebridades del mundo del espectáculo Tienen marcas de ropa, donde está lo increíble Bueno, esta ropa ¿Está pensada? Yo la veo así Es como un intento De hackear a la tecnología Sobre todo la tecnología De hipervigilancia Y la tecnología que al final del día De alguna forma u otra Nos está dañando Aunque los estudios científicos En este caso particular Que voy a mencionar Supuestamente dicen que Las frecuencias Por ejemplo De wifi De bluetooth No nos hacen daño O sea, como No es suficiente daño Como para Realmente lastimarnos O provocar alguna enfermedad Pues ustedes saben Que en internet Hay un montón de teorías De conspiración Que dicen lo contrario Que dicen que Todas estas frecuencias Estas redes Al final del día Son radiaciones Que estamos recibiendo Todo el tiempo Puesto que todo el tiempo Estamos con nuestros dispositivos Y que la alta exposición a esto Incluso hay gente que dice Esto está relacionado con el cáncer Y dentro de esta gente Que cree que sí Está maya O al menos Eso parece Porque su ropa Está pensada Justo para bloquear Este tipo de frecuencias O radiales O señales O pues sí A las que estamos Expuestos constantemente E incluso Dentro de su línea De ropa Por ejemplo Tiene un sombrero Que es normal Un sombrero Imagínense Cualquier sombrero Pero que está hecho De cierto material Para evitar Que las radiofrecuencias Como que Hagan contacto contigo En este caso Con tu cabeza Porque pues Está protegiendo Tu cabeza Entonces eso me pareció Eso fue lo que me voló La cabeza Dije a ver Aquí hay tres cosas Muy puntuales La primera Es que maya Siempre se ha caracterizado Por ser un poco Como antisistema Aunque está dentro De un sistema Obviamente Como todos Pero siempre ha estado Como muy atenta A las movimientos Culturales Que tienen que ver Con levantar la voz Con exigir derechos Etcétera Y por otro lado Me vuela la cabeza Porque yo no Pensaba que maya Tuviera estas ideas Sobre la tecnología Y no es que me moleste O no me moleste Al final eso es lo de menos Sino que ya esté existiendo Este tipo de señales Donde una persona Que tiene cierto Impacto en la cultura Porque hace música Esté favoreciendo Este tipo de ideas Y no solo eso Sino que esté lanzando Al mercado Una marca de ropa Que está Incluso hay otra Por ejemplo Otra prenda Que hace que Todas estas cámaras De videovigilancia Como que tu cara Se ponga en blur Para que no te pueda Reconocer Esto es como Bloquear el reconocimiento Facial Me parece muy interesante John Yo no sé Qué opinas tú Pero esto Es que esto es Muy cyberpunk Sabes Como el pensar Ya estamos en ese momento Donde hay una marca de ropa Que claro No es Zara No es H&M O sea No es masiva Pero que está intentando Poner en la mesa Un statement En donde la ropa Deja de ser solamente Eso Una vestimenta O una herramienta utilitaria Para protegerte Y ahora se convierte En un acto También político Que siempre lo ha sido La moda Pero en este sentido En contra de la tecnología Pues defendiendo Lo que yo llamo El último Pilar De esta guerra Del capitalismo Que es Tu autonomía Tu cuerpo La soberanía De tu cuerpo Híjole Yo tengo mis dudas Respecto a si Las ondas Y las frecuencias Hacen o no daño Al cuerpo Yo creo que sí O sea Tú expona No sé Un ser orgánico Mucho tiempo Algo Obviamente va a tener Una influencia No estoy diciendo Que necesariamente Provoque cáncer Pero sí que creo Que tiene afectaciones Entonces ¿Tú qué opinas? Me emociona Claro Claro Hace Justo antes de que Explotara la pandemia De COVID Hablábamos En un Black Trends Un poco de esta señal Fer Sobre todo porque En ese momento Antes de que explotara De COVID Había un momento social Un estallido Que estaba ocurriendo En Hong Kong Básicamente los jóvenes Estaban saliendo a la calle A manifestarse Contra la tecnología La cámara Y la vigilancia Que habían metido El gobierno De Hong Kong Y toda una generación De jóvenes Estaba en contra De esa vigilancia Entre otras muchas cosas Estaban protestando También En temas De acceso A la universidad A contenidos Y evidentemente Toda la influencia De lo que estaba pasando Con internet Y los gobiernos Metidos En esa escalabilidad De contenidos Y prendas vendidas Sin sentido Hong Kong Estaba ahí Y recuerdo que En ese instante Vimos en las calles Y tú lo señalaste muy bien Como si fuera una guerra Cyberpunk Fue la primera vez Que vimos Wearables Ropa Usable Anti-smart Era como de Anti-escaneable Engañaban a las cámaras Los rostros Eran ilegibles O contaban con Códigos Encriptados En formas de QR Que hackeaban las cámaras Eso fue un movimiento Subversivo Tecnológico Que permitía Justamente Demostrar el punto Que ellos estaban En ese momento Diciendo O manifestando Evidentemente Vino COVID Y el movimiento En Hong Kong No es que haya muerto Ahí sigue Es una olla de presión Sin embargo No había vuelto A ver Esta señal Que ya llegó Desde el punto de vista De un artista O sea Claramente No está ahorita En Zara Claramente No está En estas marcas Comerciales Lo va a estar Cuando sea de moda Estamos viendo Esta primera señal Pero me gusta Esta denuncia Artística Eso Denuncia Y sabes que Algo que me También como que Me entusiasmó Me movió Algunas fibras Es que en su página Obviamente Me metí A estoquear Todo lo que hay Y además De que hace Todo esto La verdad Si está linda Las prendas Pero más allá De eso Su página Es muy mala Entendiendo Lo que está Tratando de decir No Yo creo que Al contrario O sea Yo creo que Está Yo entiendo el mensaje O sea El mensaje es No voy a poner Nada de UX Nada de UI Nada que se parezca A la francia Exacto No quiero que se vea Bonito Esto es el internet Del 97 Sí Y creo que es a propósito O sea Como que se sienta Así Pero más allá De su diseño Y todo esto A mí lo que me gusta Es lo que dice Porque ellos se hacen Llamar a sí mismos La última frontera Para preservar Tu privacidad Autonomía Y derechos Sobre tu cuerpo Y tus datos Y además Me encanta Una frase Que esto fue como Lo que me terminó De volar la cabeza Que es La armadura Del caballero moderno En la era De la guerra Tecnológica moderna Guau O sea Nunca lo había pensado Así desde esa perspectiva ¿No? Que nosotros Que creemos Haber superado Esa era O ese momento Donde tenías Que usar armadura Sobre todo Pensamos en la época medieval ¿No? Y donde se estableció Todo este tema De la protección Y la moda Armamentística Podríamos llamarla Y ahora regresa Pero en otra forma En una forma Donde estás peleando Al final del día Por Insisto Por esta última Es la bon Que nos queda Que es nuestro propio cuerpo Nuestro propio Los neuroderechos Etcétera Y de repente Llega esta marca A decir Pues sí Hoy Otra vez Necesitamos una armadura Solo que ya no luce Como las anteriores Y ahora estamos Enfrentando Otro rival ¿No? Y creo que además Esto viene Perfecto En este contexto O sea Cuando unes Esta señal Con todas las demás Esto es Lo que está pasando Con Neuralink Lo que está pasando Con lo que tú decías De Hong Kong Y no solo en Hong Kong Sino en diversos países En donde por ejemplo En Londres Amazon tiene datos Amazon O sea ¿Qué hace Amazon ahí? A todas las cámaras De las personas Que usan el tren Por ejemplo O sea Ya estamos Hipervigilados Solo que No nos damos cuenta Porque quizás No es lo suficientemente Evidente ¿No? Y esto me parece O sea Yo ahora mismo Si me cuestionaba ¿No? ¿Usaría una de estas prendas? Por supuesto que sí Y aunque me dedico A esto Y estoy relacionado Con la tecnología Pues sí creo Que hay todavía Cosas que no Deberíamos ceder ¿No? Pero como tú dices El mensaje No va a llegar Y obviamente No es tampoco La intención Seguramente Que sea masivo Pero para mí Es una señal Muy importante Porque a esto Se pueden sumar Otras marcas Que atendiendo A otras señales Por ejemplo De moda Que también me encontré Pues no solamente Está ahora La moda Al servicio De la protección Del cuerpo Sino Contra la tecnología Me refiero Sino también Contra el cambio climático ¿No? Ya están existiendo O se están diseñando Prendas Que sean capaces De protegerte De una radiación Arriba de X Este ¿Cómo se mide? Rayos ultravioleta ¿No? En esa medida Entonces Creo que Al final del día Lo que me interesa De esto Es que la moda Si hay La moda masiva El fast fashion El ultra fast fashion Etcétera Pero están emergiendo Otras aplicaciones De la moda Que me entusiasman Muchísimo Y llaman mi atención Sí Y además Que viene De la voz De Maya Maya Ha sido congruente A lo largo De su carrera Dando Estas señales Y coincido contigo El considerar Este momento Como una armadura Y la moda Siendo esta armadura Me llama mucho La atención Y leo también Otra frase Que dice Esta no es Una incursión Artística En la moda Esta es una necesidad En una época De ciudades inteligentes De criptomonedas digitales De inteligencia artificial De Neuralink Los humanos Pirateables O hackeables La privacidad cero La mente profunda La recolección interna De datos corporales Y la vigilancia De seguimiento Indiscriminada Junto con la extracción De datos mentales La sobrecarga De las redes sociales La realidad aumentada El sistema De crédito social Y el campo mental Distópico virtual Ellos traen Un futuro revolucionario En donde la moda Nos sirve Para protegernos Y creo que Cuando te pones A pensar Fer Que en el primer momento En el que El ser humano Se vio Provisto De diseñar Una prenda Para protección Ese fue el nacimiento De la primera prenda No fue por moda No fue porque el color Era más atractivo Para atraer a otras Mujeres simio avanzadas Por estar usando Unos calzones colorados ¿Sabes? La ropa Era una necesidad De protección ambiental Ahora Es una necesidad De protección Tecnológica Y evidentemente Esto me da mucho De qué pensar Sobre los pasos Que vienen De una nueva forma De activismo A través De la moda Y eso Me parece interesante Me parece emocionante Y de cara Hace cinco años Cuando hablamos Por primera vez De estos primeros Prototipos De armaduras Y cascos Y cosas que veíamos En Hong Kong Ahora lo estamos viendo Ya a un nivel Más Bajado A la tierra Sí Porque además Lo que me gusta Y con esto voy a cerrar Esta primera sección Es que Por ejemplo Tienen un poncho Que es el que más Llamó mi atención Que es En términos de diseño Es la silueta De un poncho Y se ve perfectamente Normal y delgado O sea No se crean Que estas prendas Pareces como Extraterrestre O persona Que va a viajar A Marte O sea No se ve Como un traje espacial No se ve Como algo raro Se ve como Una prenda Normal Y trae como En lugar De estos íconos Indicadores De no se Lávese a mano Y estos como Que vienen En las etiquetas Aquí vienen Como unos íconos De todo lo que Te protegen Por ejemplo De las señales Que emiten Las torres De celulares Del bluetooth Del traqueo De datos Del RFID De otras frecuencias Que aquí le ponen Como por sus siglas En inglés EMF De las ondas Satelitales De la radiación Y del wifi Entonces Es interesante Es muy interesante Y creo que Al final del día Pues es eso Una señal Que nos indica Que algo está cambiando Los dejamos Con Maya So Yeah So this one Is really good If you This is the short one This is the highest Protection Okay So My favorite item In the collection I think it depends Like for Teenagers Gen Z Young people Who Don't know What they want To do In the future This is really good Because It protects All your bits While you're on your laptop All day Like working This is the first clothing line It's not fashion But obviously I went to St. Martin's And I've always wanted To do a brand But I didn't want To add to the noise Of pollution And chaos Of the fashion industry But I think This is fashion With a purpose And it's worth it And I think Sustainability Is one way To talk But this is the bit That they don't want You to know about And that Is what revolution Is And that's also What a revolutionary Is Because Shit like this Is what They don't want You to be talking About Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Media Todos los contenidos Que estamos consumiendo Series, videos, podcast, música Películas, documentales Media Y Creative Talks Podcast Fer, para en todo Inclusive Inclusive este podcast Vámonos Póngale stop Póngale play Y luego regresan Porque vayan a ver Un stand up Un live show Que Fer Definitivamente Entre todos los años Que hemos Consumido Podemos decir que Sí hemos consumido miles Miles de horas Compartidas No sé si vamos A las miles Pero a lo mejor A las mil sí Sí, o sea Miles Yo sí creo que más de mil O sea unas dos mil horas Claro Wow, no lo habíamos Cuantificado Muchos años de nuestras vidas Que cada fin de semana Íbamos al templo Del stand up Esto es verdad O sea toda la escena Stand up que hay En nuestro país La hemos visto O sea Sí, además la vimos emerger Emerger Desde que emergió No me quiero escuchar Como abuelito de Estuve ahí Cuando todo sucedió Pero en muchos sentidos Sí Porque además Estando en Querétaro Querétaro fue Mucho la cuna Del stand up Desde la caja popular Mucho antes que Ciudad de México Sí, sí Totalmente Mucho antes que otros lugares La caja popular en Querétaro Me digan Quien me digan Es uno de los templos Del stand up En términos culturales En este país Y nosotros recurrimos A la comedia Como una manera De abordar Con este formato De stand up Crítica social Para reírnos Y hacer señalamientos Del mundo Que tú y yo Estábamos detectando Y que no había Otra manera De expresarlo Más que con esa Esa forma creativa De decirlo Y también nos dimos cuenta Que había un grupo Emergente De personas Que además Estaban huyendo De carreras Como mercadotecnia O comunicación O diseño O publicidad Y que estaban llegando A esta práctica Y que definitivamente Fer coincidía Con nuestra manera Mental De poder decir las cosas Y nos fascinaba Pero Fer Hace tres días Llegaste con Es más Tú dilo Ustedes saben Que a mí me encanta Siempre traer Cosas nuevas A este show Y además No solo lo hago Por el podcast Siempre estoy buscando Cosas nuevas Y siempre le estoy diciendo A John Mira esto Mira esto Y de repente Encontré que había Como mucho hype En TikTok En algunas redes Que yo consumo Y dije A ver ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Porque además Vale la pena mencionar Que en nuestro consumo De stand up No estaba en nuestro radar Este señor Que se llama Daniel Sloss Y dije A ver ¿Quién es este señor? ¿Por qué está de moda? ¿Qué está pasando? Y de repente Me di cuenta Que tenía un show En Netflix Que ya tiene tiempo Que se hizo Y de repente Cobró como Popularidad ¿No? Y dije A ver Estos son dos Siempre me cuestiono O esto es ruido O realmente es una señal Y de repente Y de repente vi Que había una consistencia A algunas personas Que sigo Que tienen mucha credibilidad Para mí Y dijeron No, si está bueno Entonces dije A ver Aquí hay algo Y le dije a John Vamos a verlo Vamos a ver qué es Vimos el primer episodio Que es muy bueno Pero no es tan bueno Como el segundo Del que queremos hablar El segundo Se llama Jigsaw O rompecabezas En español Y así lo pueden buscar O sea Si ustedes ponen En su navegador De Netflix Daniel Sloss Rompecabezas O rompecabezas Les va a salir Y ahí está Es un show Que se lo decía a John Que me encantaría saber Y desmenuzar Qué hay detrás del show O sea Cuál fue el proceso creativo Para llegar a eso Yo soy una persona Que tiene un background Artístico Se podría decir Porque en algún tiempo De mi vida Me dediqué A las artes histriónicas Y entiendo muy bien Lo que es montar Una puesta en escena Que se trata de comedia Porque desde que yo Estudiaba teatro Una de las cosas Que siempre se nos dijo Mis profesores Lo repetían muchísimo Era que El nivel máximo De un actor Es cuando logra Hacer reír A su audiencia Es como la coronación De toda persona Que se para en un escenario Y sí Yo desde muy pronto Entendí que Hacer reír No es tan sencillo Como todo mundo creemos De Ay pues te inventas Unos chistes Y todo mundo es chistoso No Incluso los chistes Como que consideramos Más obscenos O que consideramos Más absurdos Siempre tienen Un trabajo A veces profundo A veces no Pero siempre hay Un trabajo detrás Entonces cuando yo Empecé a ver Este show Y me empecé A dar cuenta De hacia dónde iba Y el tipo de humor Y cómo llegaban Los remates Y el timing Y la parte Del storytelling O sea no lo vi No lo vi No lo estaba viendo Como un usuario Normal Sino cuando analicé Todo esto Dije Guau O sea Si hay un Increíble Trabajo creativo Detrás de todo esto Lo voy a repetir Yo a nivel personal Pero son Pero son Estúpidas La línea No que las diga Él Sino que alguien Que pretende Simplificar algo Complejo Lo hace tan mal Que se ve mal Haciéndolo Pero Daniel Es un artista Y a lo largo De todo lo que sucede En ese acto Llamado rompecabezas Te va a romper O sea Te va a partir En pedazos Y luego no sé Qué vaya a quedar De ti Porque a lo largo Si te dejas llevar Porque va a ser Dolorosa la ruptura Va a ser doloroso Los cuestionamientos Y por supuesto Hay momentos Donde te carcajeas Y luego Ouch Duele Y luego Fuck Soy yo Y luego Pum Te desarmas Y luego recoges Las piezas Que quedaron Y luego te preguntas ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de esto? O Si todo lo hiciste bien Te vas a sentir feliz De que me estás Haciéndolo increíble Pero si no Vas a sentir Que este Este standoff comedy Va a ser un antes O después De cualquier otra Cosa que hayas visto En la comedia Y solo basta De un ser humano Y si entiendo El nivel de profundidad Para llegar a esas conclusiones A pesar de la corta edad Con la cual Él hizo ese stand-up O sea Tú considerarías Su postura Y dirías Ah Fucking naive ¿No? Es como No men Lo está diciendo En un nivel de profundidad Y Y tan brutal Es un brutalista De la palabra Y es un brutalista Que utiliza Además Elementos Histriónicos Para hacer llegar A todavía más profunda La jeringa De cuestionamiento Wow Lo que pasa En ese lugar Ese ticket Esta primera vez En la cual Te enfrentas Al contenido De algo Y te hace sentir De esta manera Es como de Me provoque envidia Porque para mí Ya pasó ese momento O sea Mientras tú y yo Veíamos el espectáculo Dije Wow Es nuestra primera vez De algo trascendental Es como Cuando vimos Y siempre lo digo Cuando veo algo De este nivel Cuando vimos La de cima blue Que es como Hay un cima blue Este cuando te enfrentas A una obra artística Que dices Esta es una joya Lo que hace Daniel Es una joya Es arte puro Es crítica pura Advertencia Si te va a desarmar No es broma No estamos Blofeando En verdad Te va a desarmar Si Si tienes el valor De enfrentarte A ese capítulo Llamado Rompecabezas Yo no quiero decir más Para no quemar nada Y que no No voy a decir algo Pero lo que sí Quiero decir es que Al final del día Me parece un mecanismo Excelente Y siempre voy a creer Que la forma artística De hacer algo Es la mejor forma De llegar con un mensaje O sea Podríamos tener aquí Una Tesis De doctorado Explicando La complejidad De las relaciones Humanas Y por qué Chalala Chalala Pero No serviría de nada Ante lo que él hizo O sea Ese es equiparable ¿Sabes? Es porque Hay investigación detrás No es que él se O sea No es que se sacó esto De la manga Hay datos Hay datos Hay reflexión Es toda una investigación O sea Es un ensayo Que está traducido A la comedia Es una cátedra Es una brutalidad Por eso decía Que la simplificación De ideas Profundamente complejas Y trascendentales Llevado a este nivel De simplicidad Es un arte Lo que sucede Durante una hora En ese show Es para estar de pie ¿Sabes? Ahora También Como siempre Como siempre Cuando te expones A cualquier obra O cualquier manifestación De arte Hacen falta dos Es decir La obra ya está puesta El artista ya hizo Lo suyo Ahora es tu disposición Y tu apertura De estar dispuesto A recibir El golpe Si estás cerrado De A mí no me va a mover nada Si claro Si lo haces como Un achá No men Ese no No la veas Sigue viendo Canal 2 Sigue riéndote Con la comedia Simple y barata Que solo te da placer Esta no te da placer Esta no es Nada sobre placer No es servirte Tu copa favorita O tomarte un whisky No, no lo es No es una cerveza Esto es mucho más sofisticado Es como un mezcal Que no te pregunte Y te cae un litro En tu cuerpo Y te quema Por todos lados Es así No es placer Pero Cuando te dejas quemar Te haces uno Contigo mismo Y te compartes Con el que está a un lado Si tienes una pareja Y lo ves Agárrense de la mano Agarren una libreta O sea Personal si quieren Cada quien la suya Porque Cifer Este es un masterclass O sea Me encantaría tener un abuelo Que O algún maestro En la vida Que te haga estas Estas Son como Como guiarte Es como Es como tomarte de la mano Y decir Mira ven Vamos a entrar al cuarto oscuro Que te da miedo Te voy a demostrar Quién está adentro Y terminas dando cuenta Que adentro solo estabas tú Sí Pero nadie tuvo el valor Nadie tuvo la simplicidad De tomarte la mano Y llevarte a ese Cuarto que te da miedo Esto es un stand up Que te lleva A ese cuarto Que eres tú No y además Me encantaría algún día Llegar a tener Esa lucidez Con las palabras O sea Guau Para mí No solamente Como artista Sino Como Contador de historias O sea Me encantaría un día Poder dar una clase Con ese nivel De claridad ¿Sabes? Sí O sea Yo me quedo Con muchas cosas No solo los cuestionamientos Que obviamente Ya me los hice Muchos de ellos Ya me los hacía Pero otros de ellos Me cayeron como No Pero más allá de eso También en la parte profesional Guau Mis respetos O sea Como Digamos que Como un colega Que trabaja en la industria creativa Guau O sea De verdad Tengo muchas notas De cosas que pensé A partir de esto Y de ¿Cómo puedo explicar De manera tan simple algo? ¿Cómo puedo entregar Como él? Sí, sí ¿Sabes cómo se siente Fer? Que tú fueras basquetbolista Y como que viste a Michael Jordan jugar Sí, tú ves presenciado Cuando vuela Jordan En el aire con la lengua Y dices ¡Madre! Así es como se remata Ajá Es como ¿Cómo se puede entrenar Para volar Como este cabrón? Sí, o sea Para mí Y cierro con esto Muchas veces me preguntan Como cuando doy clase Como que En qué Como qué tomo de referencia Para dar clase ¿No? Y Yo sé que Pensando en eso Pensarías No Como el doctor tal O como el maestro tal O la maestra tal Y mis referencias De cómo dar clase Nunca son profesores Siempre son artistas Siempre Porque considero Que lo hacen muy bien Y esta es O sea Si ahorita yo tuviese Un estándar De cómo quiero dar clase Él es mi top 1 Sin duda Yo sentí lo mismo O sea Y como te digo Y a un nivel De simplicidad Sí, es que eso Es lo más complejo Eres tú El micrófono Y una luz Apuntando a tu cabeza Ajá No hay un slide No hay una presentación Y eso Eso me parece Los silencios Ojalá algún día Las caras Sí, el ritmo Cuando alza la voz La cadencia Todo, todo Es perfecto Sí, ya sé Ya sé Estoy faneando Faneo con algo Vale mucho la pena Esto Es contenido Si fuera un libro Quemo todo lo que tengo En la librería Y solo me quedo con él Ha sido maravilloso Porque hace año y medio o dos Que tuve mi acercamiento Con el libro Del acto creativo De Rubi Yo podría ahorita Quemar todos los libros Que tengo Y me quedo con ese libro Con el de Rick Rubin Sí, Rick Rubin Y este stand-up Puedo quemar Todos los contenidos Que he visto Y me podría quedar Con ese stand-up Pues en verdad Es un antes y después Y sí nos hace Sí nos mueve No solo en lo personal Sino en lo profesional Y la inspiración Yo quiero conocerlo Esto es Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Hablamos un poquitito de esto En el podcast pasado Pero la verdad Pensamos que requería Más espacio Déjenle hoy contexto La semana pasada Fuimos a la Ciudad de México Y cada vez que nos metemos En la carretera Lo que hacemos Fer y yo Es que ponemos podcast Casi siempre Como salimos en la madrugada O sea tipo Nos despertamos Tres de la mañana Tres y media de la mañana Ya estamos en la carretera La razón Es que queremos llegar Antes de que haya tráfico En la entrada De la Ciudad de México Si tú llegas tarde Puedes pasar mediodía En el tráfico Así que preferimos Llegar temprano Y desayunar A donde vamos Y con toda tranquilidad Atender la agenda Y tener esas dos horas De hueco tranquilo Entonces en la madrugada Escuchamos historias de terror En la carretera Pero Cuando vamos de vuelta O cuando nos aburre Alguna historia de terror Fernanda pone Algo más de sus contenidos Y hay una podcastería Que nos parece exquisita Podium Podcast Exacto Fer es Podium Podcast Bueno Dentro de Podium Podcast Hay muchos proyectos Y que eso es lo padre De Podium Me encanta Y adentro está El Extraordinario El Extraordinario Es un grupo de personas Extraordinarias Que hacen Que hacen Podcast Y adentro está La fucking condición humana La fucking condición humana Que abordan Cada capítulo De una manera Extraordinaria En la narrativa Temas De la condición humana La fucking condición humana Y en esta ocasión Hablaron de un tema Que Que fue un introspectivo Que se llama La voz Interior La voz Interior Y aquí yo tengo una pregunta Muy importante Para todas las personas Que nos escuchan Porque A raíz de esto Ha surgido un debate Entre John y yo Porque Era algo de lo que Nunca habíamos hablado Como pareja Y ya estamos a punto De cumplir una década juntos Y fue como Oye ¿Cómo nunca te habré Preguntado esto? Y eso es lo maravilloso De estar con alguien Que nunca se acaban Las preguntas Entonces De repente Está el podcast Y yo le pongo pausa Y le digo a John Oye ¿Y cómo es tu voz interior? Y en eso Fue como No sé O sea Si John Fue una computadora Salió el error 404 O sea Se me quedó viendo Como diciendo ¿De qué hablas? Y yo Sí ¿Cómo suena tu voz interior? Y John me dijo Que no tiene voz interior En ese momento Yo no creí O sea No daba crédito De lo que estaba escuchando Dije No puede ser ¿Cómo? No tienes una voz Que te habla Porque en ese momento En el episodio Estaban explicando Que las personas llamadas Que me choca ese tag Pero Personas de altas capacidades Y me choca Por muchas cosas Pero bueno Tienen En lugar de solo escuchar una voz Escuchan dos voces Y Yo Formo parte De este grupo De las llamadas Personas de altas capacidades Por lo que yo me reconocí En el audio En lo que estábamos escuchando Porque efectivamente Yo escucho No una Sino dos O varias voces Y no Ya sé No tengo esquizofrenia Por si se están preguntando O sea De repente Tengo estas discusiones Entre esas voces Donde salen cosas ¿No? Entonces yo le decía No puede ser Pero al menos Debes tener una voz Y ahí es donde John ya cuenta tú Porque Todavía no doy crédito Sigo sin dar crédito Yo no tengo voz No hay voz No existe voz Es decir Probablemente ustedes Cuando piensan algo Y la verdad Que envidia Seguramente como dice Fer Tiene dos voces Entonces es la voz de Fer Más dos voces Son tres Feres Que hablan arriba En su cabeza En su pensamiento Yo no Yo para pensar Tengo que escribirlo O dibujarlo O hacer alguna maqueta Gráfica No lo puedo pensar No es como O sea no hay manera No puedo pensarlo Yo necesito verlo Leerlo O sea no puedo No hay una voz O sea así como hay personas Que tienen a fantasía Que no son capaces De visualizar una imagen En su mente Tú Si puedes visualizar La imagen en tu mente Pero no hay una voz Que te la narre Nada Ni me lo describo Es más O sea he dicho Que cuando leo Cuando leo Ni siquiera escucho mi voz Tengo que Como que en mi cabeza O leerlo en voz baja Por eso leo tan lento ¿Sí me entiendes? No hay una voz No hay un narrador Si puedo entender Lo que me dices Aunque no lo puedo imaginar Es un eco Es un vacío Por esa razón No juego juegos de mesa No puedo jugar ajedrez En esos juegos Donde tú necesitas En tu mente Como hablar contigo Para la siguiente movida Que va a alterar Cinco o seis movidas adelante Yo no puedo Yo necesito agarrar Algo que dibuje Lo que quiero hacer Porque no veo más allá De una o dos jugadas Y evidentemente En ese tipo de juegos Valgo nada O sea No funciona mi habilidad Yo necesito en verdad Escribirlo Dibujarlo Para pensar Cuando le digo a Fer Déjame pensarlo Fer se me queda viendo como Pues que no puedes pensarlo ahora ¿Sabes? Y pensarlo significa Irme a algún lugar Con mi libreta Para rayar cosas Y pensar Pero no escucho Nada en mi cabeza Hasta que no lo plasmo En algo Por eso Mi foco en hacer cosas de audio Por eso hacer este podcast Para mí es tremendamente importante Porque pone Lo que estoy pensando En audio Pero no existe eso En mi cabeza Por lo tanto Tampoco tengo memoria Y eso ya lo sabes Querido podcaster Yo no tengo memoria Hay personas que Me saludan en la calle Y han estado conmigo Y yo no los reconozco Y se ofenden Y no se pone un tema De que me caigan mal O sea mamón Solo que no lo recuerdo Y no hay una conversación interna Que me diga Ay yo no seas tonto Es tal persona No O lo digo con voz abierta O lo dibujo O no pasa por mi cabeza O sea mi cabeza puede estar En blanco tres horas Mirando al infinito Sin una idea Bueno pues quiero contarte Que no eres la única persona En el mundo A la que le pasa esto Porque por supuesto Cuando tú me dijiste eso Yo me volví loca O sea De emoción Y de intriga Y de Tengo que investigar esto Entonces mi voz interior Me dijo Sí ponte A buscarlo No importa Que tengas mil pendientes Ponte a buscar esto Entonces Entonces encontré Que hay dos formas En lo que El mundo De la psicología Y de las personas Que estudian la mente Han intentado nombrar esto Encontré Como dos acercamientos Uno se llama Anauralia Y Anauralia Es como Un fenómeno En donde hay una Ausencia De Una Auditoría Sensorial De imágenes Que me pareció interesante Porque Tú puedes ver cosas Pero no hay como Nada que lo narre Nada que Y es un fenómeno Bastante complejo Y por otro lado Hay quien Lo llama Anendofasia Que Pues es un fenómeno Que le ocurre a personas Que carecen de diálogo interno Entonces No sé Como que puede ser Una y otra O sea La segunda La que mencioné De anendofasia Es como Mute O sea No hay No hay ninguna clase De sonido No hay ninguna clase De nada Yo estoy en el punto medio Entre ambas O sea Puedo estar en mute Pero Para vivir O sea Para hacer lo que hago Necesito Dibujarlo Y ver las imágenes Cuando estoy en reuniones Por ejemplo Es como ¿Cómo han logrado funcionar? Cuando alguien me dice Por ejemplo Yo me censuro Tapándome la boca Si estoy en una reunión Y si reaccionara La gente dice Este güey es ofensivo Este güey Este güey En verdad Es incómodo Porque no pienso Lo que digo Para pensarlo Tengo que decirlo Entonces Si algo no me gusta Se lo digo O se lo escribo O se lo dibujo No hay una Punto medio Pero me tengo que Callar la boca O dejar que mi mano No raye nada Para no pensarlo ¿Sí me entienden? Es muy divertido Sí Bueno El punto es que Descubrí Que para Diagnosticar Este tipo De padecimientos Bueno El primero Obviamente Es preguntarle A la gente Cómo es su voz interior Etcétera Si la escuchan Pero hay gente Que le cuesta trabajo O sea Como que siente Que sí tiene voz Pero no sabe Cómo expresarlo Etcétera Entonces Para evitar confusiones Hay como un test En donde Por ejemplo Una de las pruebas Consiste en poner Dos imágenes Y pedirle a las personas Que indiquen Si los nombres De los objetos Representados Riman Lo que según ellos Requiere una voz interior Fuck Por eso tampoco Puedo improvisar Claro Porque Sí Exacto Entonces En otra Por ejemplo Esa es una prueba Que me pareció interesante Porque dije Claro O sea Si te ponen dos imágenes Y te preguntan Riman Pues en tu mente Tú es Tú dices Tu voz interior Dice No sé Este Sombrilla Y varilla Pastilla Exacto Pero a ver A lo rápido Tira un duelo De gallos No puedo Claro Entonces Otra 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 Como Parte de la prueba Es que les Preguntaban O más bien Les ponían series De palabras O números Y luego Los deberían De decir al revés No Y claro O sea Obviamente Si yo te pongo La palabra Número Así escrita Y te digo Dile al revés Necesitas un proceso De voz interior En donde tu voz Y tú necesitas escribirlo A huevo A huevo escribirlo O sea Tenerlo gráfico O sea Aunque lo estés leyendo Cuando lo estoy leyendo Porque está gráfico Lo ven mis ojos Ya sí puedo decirlo Hacia atrás Pero ya que está escrito No puedo No existe No existe En mi cabeza Como de piensa en esta palabra Y dile al revés No puedo O sea Si te digo Dí a Alicia al revés Ah Voy a escribirlo O sea No te imaginas Que dice Aicilia Por ejemplo Aicilia El 1 y el 2 al revés Está fácil Porque está Es como De grado 1 Es como Pues sí 1, 2 Lo contrario 2, 1 Es muy fácil Ahorita que lo estoy diciendo Es fácil Si solo lo pensara Me bloqueo Aunque sea de grado 1 Si tiene grado 7 Que es una palabra De 7 Letras No, es imposible Para mí Tengo que escribirlo Bueno, pues esta es como Algunas de las pruebas Ahora ¿Qué pasa? Porque no todo es negativo O sea, no es como Ay, la gente que no puede hacer esto Ya no va a poder vivir No, evidentemente No, sigo vivo O sea Primero porque desmitifica algo Que la verdad Son de esas cosas Que nunca nos cuestionamos Y Y que Como este Este tema Pues sí, obviamente Digamos que Que Cambia la perspectiva En la que tú tienes del mundo ¿No? Por supuesto Porque Al no Al no poder Tener este diálogo O no poder Más bien Al no tener el diálogo interno Pues La forma en la que tú Procesas el mundo Es totalmente distinta A la que yo proceso el mundo Porque además La voz que te hace falta A ti Alguien decidió Incrustármela a mí Entonces Como que O sea, es difícil Yo creo que ambas partes Es difícil Es a lo que quiero llegar O sea A mí Como ya sé Que sí se siente Tener una voz interior Se me hace muy difícil Pensar Que se sentiría No tenerla Y pienso Que en muchos sentidos Sería un descanso Sí, yo vivo descansado Pero por otro lado Diría Ay no Pero hay cosas Que sí me gusta hacer Y no podría hacer ¿No? Pero por otro lado También siento que Tener dos voces Es una desventaja Porque hay momentos En las que Mi yo O sea Mi yo Como mi yo Consciente Quiere descansar Y mis dos voces Están ahí en la cabeza De ta 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 Claro Entonces Domarlas Eso ha sido complicado Y yo me acuerdo Que desde muy niña Yo me di cuenta Que no era lo usual Tener dos voces O sea Cuando yo hablaba Con mis amiguitos En la escuela Decide Y vamos a contar algo Y yo sí Yo me cuento cosas No que yo también Pero Pregunta Ahí es donde me di cuenta Pues Tus voces son antagónicas Es decir Una es el bueno y el malo O son No, o sea Tampoco es que yo Me convierta en Este Si una no te está diciendo Mátale No, no Soy Smigel Y el otro O sea No No No, pero sí suenan distinto O sea Una voz interior Por eso Eso me llama mucho la atención Se tienen personalidad Definida Una voz interior Sí se escucha como yo O como yo pienso Que me escucho Ya ¿No? O sea Suena a mi voz La otra no suena así Suena como otra voz ¿Cuál voz? No sé O sea No te sé decir Ay Parece la voz de Darth Vader No, tampoco Pero no sé Son dos voces distintas Y lo interesante de esto Es que preguntándole a nuestros amigos También dijeron No Bueno Luis Armando Aquí le mando un saludo También dijo tener dos voces Lo cual no se me hace raro Porque él y yo compartimos muchas cosas Se parecen mucho Por cierto Y Eime Dijo que también Si tenía la voz Y que también sentía que sonaba un poco como ella ¿No? Entonces mi pregunta para la audiencia es Primero si tienen voz interior Porque también estaría interesante ver si en la comunidad hay otras personas que tienen Como tú O como yo Exacto Como que si tienen esta anendofasia O si hay personas que tienen dos voces O cinco más Si tienen cinco más Vayan al médico No sé si eso sea tan normal Y si uno suena Tipo es Miguel Cuidado Ahora Si ustedes me ven un día en alguna reunión En donde no hay un lápiz o un papel Significa que no estoy poniendo atención Eso es correcto De hecho por ejemplo Ahora entiendo muchas cosas ¿No? Bueno Ya Obviamente estar contigo Y pasar contigo Insisto Casi una década Pues Hay cosas que puedo decir Que conozco de ti Pero Ahora que me entero de esto Me hace mucho más sentido El por qué Tienes ciertos comportamientos A los cuales yo ya me acostumbré Por supuesto Y se me hacen O sea Se me hacen normales Pero Si entiendo que por ejemplo A mucha gente Cuando tú estás en una junta Y tú estás anotando La gente debe pensar Este wey no está poniendo atención Y estoy más atendido Y es cuando estás más concentrado Que nunca Cuando ves que estoy frente a ti Y agarré mi lápiz Y papel O pluma Y estoy metido Es porque todo lo que estás diciendo Me está provocando ideas Que quiero plasmar En el cuaderno Y también lo hago a propósito Si una cosa me está haciendo Enojar Cierro mi cuaderno Es como Prefiero apagarlo Claro Porque cerrar tu cuaderno Es como cerrar la boca Es cerrar la boca Y eso es muy interesante Y con esto quiero cerrar Este apartado Bueno a menos que tú Quieras decir algo más Pero hay un investigador Pero hay un investigador Que se llama Ross Horlworth Y es un científico Que ha intentado Atrapar la voz interior Como lo hicieron a la sirenita Ah, dale Pero la forma en la que quiere atraparla Es Hizo una aplicación Que se llama Impromptu Y lo que hace Es que Varias veces al día De forma aleatoria Esta aplicación Te manda Unas notificaciones Que te fuerzan A anotar Que estás pensando En ese momento Entonces Random Tú traes tu celular Random La aplicación te dice Que estás pensando En este momento Y el usuario Debe anotar Pues eso Lo que está pensando En ese momento Entonces Eso ha ayudado A que algunas personas Que no tienen Su voz interior Como que comienzan A desarrollarla Y O No tanto a desarrollarla Sino a entenderla De otra manera O a Que emerja Desde otro punto de vista No necesariamente Dentro de su cabeza Y eso me pareció Muy interesante Porque O sea Pienso yo como profesora ¿Cuántos de mis estudiantes Tienen o no Voz interior? Ahora ya nomás Estoy pensando eso ¿Sabes? Como que digo Quienes sí tienen Voz interior Y no Porque quienes no Pues seguramente Les cueste más trabajo No solo expresarse Sino Ciertas cosas Que yo Ya daba por sentado O sea Como profesora Ahí me sentí muy mal Porque dije Güey Nunca había pensado en esto ¿No? He cuidado otros aspectos En mis clases Obviamente Basados en la pedagogía Etcétera Pero este en particular Me deja pensando Muchas cosas Es que ¿Sabes Fer? Una cosa exquisita De no tener voz interior Es que vivo Con mucha sorpresa Todo el tiempo Sí Eso me parece maravilloso Porque Cuando llega Un estímulo Llámalo una idea O un stand up O música O cine O un libro Y me expongo A ese contenido Lo vivo con plenitud Lo mismo Un enojo O sea Por eso también Soy tan intenso Cuando siento esa emoción Porque así como me emociono Y la gente puede decir Ah este cabrón exagera ¿No? Es no wey Estoy sintiendo Emocionalmente De hecho le digo a Fer Es que yo no Yo no pienso Yo siento ¿No? Esa es Mi manera de procesar el mundo No es a través de conceptos Sino de emociones Y aprendí que Eran tan puras Estas emociones Tanto de un lado positivo Como negativo ¿No? O sea Enojo O placer y sorpresa No sé Fuf O sea Entender el mundo Me hace Sentir Mayor plenitud En la vida Pero La desventaja Es que me tardo muchísimo En completar Un task Que pude haber Prepensado ¿No? Y Por ejemplo Cuando doy una conferencia Algo que igual Dices Wey Ese concepto Lo has dicho Un millón de veces Pues no me acuerdo Tengo que volver Horas antes De dar una conferencia O días antes Volver a repasar Estudiar Agarrar un cuaderno Y Tratar de pensar En mis libretas Cuando estoy escribiendo Por qué conecté El slide 1 Con el slide 2 Y hay veces Que en la conferencia Tampoco tengo idea Cómo estoy conectando Y del otro lado Ven que inicia diciendo Que hay otra forma De catalogar esto Que es la Ana Aurelia A eso Estrictamente Es La ausencia De imágenes Sensoriales Auditivas Imágenes Sensoriales Auditivas O sea Que es como Yo lo Como si las imágenes Tuvieran subtítulos Entonces Cuando tú piensas En una imagen En tu cabeza Tu voz interior Te dice Ah esto es esto Y eso es como El padecimiento O esta forma Que no me gusta Llamarle padecimiento Porque simplemente Es como Alguien tiene Ojos blancos Ojos azules O ojos cafés ¿No? Pero bueno El punto Es que De acuerdo A otro Neurocientífico Que se ha enfocado En esta parte De la Ana Aurelia Hizo un estudio Que recopiló A 15 mil Personas Y de esas 15 mil Personas Solo el 0.8% No experimentaba La voz interior O sea Menos del 1% Y dice Bueno Es justo lo que Acabas de decir Es que Hay muchas formas De pensamiento Entonces Por ejemplo Las personas Que no pueden Imaginar O tener imágenes En su cabeza Que es la fantasía Pues también Tienen que sustituir Eso con otras cosas O sea Si yo te digo Manzana Y tú no puedes Visualizar en tu mente Una manzana Pues imagínate Lo que es para un artista ¿No? Pero también es otra Forma de ver el mundo Entonces lo que él decía Es eso Justo como A ver Tampoco es grave No es como que No va a pasar nada Pero Si es importante Identificarlo Porque entonces Eso te ayuda Como a desarrollar Otras habilidades Para Reemplazar O utilizar Esas fortalezas Y procesar El mundo De otra manera Y de esto Es que me puedo seguir Todo el podcast Pero bueno Hay un libro Que se llama Justo así Self Talk Que es como Auto charla O charla interior Y en ese En ese libro Es resultado De un estudio En donde efectivamente Descubrieron Que las voces Tienen personalidades Y describieron De acuerdo a Cuatro arquetipos El tipo de voz interior Que puedes tener Una se llama Bueno Le pusieron así Amigo fiel La otra es Padre ambivalente La otra es Rival orgulloso Y la otra es Niño indefenso Entonces El primer tipo El de amigo entrañable Es como esa voz Que es la más común De acuerdo a Lo que ellos estudiaron Es como un profesor Un entrenador Un mentor Que te reta Diciéndote Que esto lo puedes Hacer mejor Y yo me identifico Porque te lo he dicho Muchas veces Como que mi voz Y una de mis voces Siempre es como así Como de Esto es todo Lo que podrías hacer Y como que siento Que es la que siempre Me impulsa Y bueno Está El rival orgulloso Que es como El mismo Pero de una forma Como que te está Siempre picando Para que logres cosas Está el padre ambivalente Que es una figura paterna Justo por eso Le pusieron así Que en algunos momentos Es muy empática Pero que en otros casos Es muy crítica Justo como un padre Lo que haría un padre Como que te apoya Pero cuando haces algo malo Como que te dice Oye, ¿qué pasa? Y por último El niño indefenso Que se valora más Como la más negativa Y eso me pareció interesante Porque es Una especie de niño llorón Que es cuando te quejas A ti mismo O de ti mismo De lo mal que te trata La vida La gente Y como que es esta voz Que te está diciendo Nadie te quiere Mira como todos Te tratan mal O sea, como que Es muy sabotadora Y yo dije A ver, ¿cómo se conecta esto? Por eso te dije Que yo me clavé muchísimo ¿Cómo se conecta esto Con el síndrome del impostor? Por ejemplo O sea Me pregunto ahora mismo Si el síndrome del impostor Es que alguna de estas voces Ganó O qué pasa, ¿no? No sé Ahora tengo muchas preguntas Que por supuesto No tengo resueltas Pero de verdad Desde este capítulo Que ni siquiera Terminamos de escuchar Faltaron como 10 minutos Yo estoy como muy intrigada De que Cómo es Tantas formas De procesar el mundo Y me parece muy interesante O sea De verdad Estoy así como de Wow O sea Es que no me imagino Cómo es el silencio Aunque a veces lo ansío O sea Yo a veces digo Ya basta Ya basta O sea Yo siento que Mi cabeza va 10 mil veces Y por eso a veces A mí me cuesta trabajo hablar Quizá la gente No lo nota O no lo sabe Porque es algo Que he tratado De controlar A lo largo de los años Pero mis voces Están hablando Tan rápido Más rápido De lo que yo puedo hablar Con mi voz normal Y a veces Eso es complicado Porque tu voz Ya está pensando En algo Y tú apenas Vas como en la palabra Uno ¿No? Y yo Me quedo sin palabras Fernanda en la semana Estuve leyendo El trabajo De Marta G. Franco Que tiene Muchos artículos Interesantes Sobre internet Y la cultura digital La razón Por la cual Hoy en esta semana Me detuvo mucho El concepto De cultura digital Es porque Fue una constante A lo largo del tiempo De muchas preguntas Por ejemplo Estamos dando Clases de inteligencia Artificial En ISDI Y esta semana Uno de los grupos De esa No recuerdo Si es diplomado Es un posgrado La verdad No quiero decir mentiras Pero una de las personas Me decía Que esto de la IA Como era verdaderamente Un negocio Aplicable ahora Y la respuesta concreta Era Pues no lo es Pero lo será Porque depende De la adopción Cultural de las personas Por eso La cultura digital Regresó Pues Marta G. Franco También publicó Un libro titulado Las redes son nuestras Y voy a citar Una parte del libro La parte inicial Que me provocó Muchas cosas Dice Silicon Valley No inventó internet Solo el negocio De extraer valor De los datos De las personas La inteligencia artificial Tiene mucho más Que ver Con el autobombo Tecnológico Que con los problemas Que puede resolver Nos robaron internet Porque íbamos ganando Nos están sirviendo Para comunicarnos Y para informarnos Y llegó la hora De movilizarnos Eso habla En ese libro ¿De qué va toda la síntesis? ¿Y por qué me parece relevante? Me parece Fer Que en este momento En donde estamos entrando A una velocidad Nuevamente De una burbuja Nuevamente De una curva de hype Quienes ya estuvieron En nuestras clases O han escuchado Estos podcasts Una y otra vez Saben las diferencias De hype y adopción En el hype Se están prometiendo Muchas cosas Se está creando Expectativas Que no se pueden cumplir Se está empezando A crear un espejismo Nuevamente De la tecnología Y estamos cayendo En el facilismo De la lectura Simple Del fenómeno Cuando esto Es un fenómeno cultural Y lo que nos dice Marta G. Franco Es una advertencia De oigan Ya nos pasó Con internet En el fondo Internet Solo fue una herramienta De modelo de negocio Para quien son dueños De la tecnología Nos prometieron Que esto iba a ser Una plataforma Fabulosa Y no terminó Para nada No somos Más inteligentes No tenemos Mayor conciencia Caímos En el producto Simple De algo creado Para hacer dinero Y ahora Con la llegada De la inteligencia artificial Se nos está prometiendo El mismo espejo De hace Tres décadas Lo mismo En la misma historia Y nos advierte Oigan Por favor No caigamos En la repetición De este loop Porque si caemos Estaremos fracasando Como humanidad Y me pareció Trascendente La mirada crítica Que tiene Franco Ahora mismo Frente a este momento Interesante Que estamos viviendo Con una adopción Que me parece Disruptiva Como la inteligencia artificial Yo creo que Todos estos libros Que ahora se están Escribiendo En este momento A mí me dan Mucha esperanza Porque Pues es el contrapeso Que necesitamos Y es un contrapeso Que no vamos a encontrar O difícilmente Vamos a encontrar En los medios También Entre ayer y hoy Ha habido Algunas discusiones Conversaciones En el grupo Que tenemos De la comunidad De BlackBot Que insisto Es gratuita Se pueden meter Porque la verdad Ocurren muchas cosas Interesantes Y bueno Una de esas Es esta discusión Sobre Que si el internet Muerto Que deberíamos hablar De eso a profundidad En el próximo episodio Pero bueno Al final Lo que Yo les decía Desde mi perspectiva Es que Pues es que Al final del día Internet Desde que se gestó Ha sido De unos cuantos O sea Quienes Activamente Producían Contenido Para Wikipedia Por ejemplo Siempre fueron Menos del 10% Entonces Ellos tenían Medio de ese dato Me lo sé Ese es de 3% De entre todos Los wikipedistas Usuarios Solo el 3% Era generador Entonces A lo que quiero Llegar con esto Es que Si me parece Importante Reclamar El territorio Llamado internet Pero también Me parece Idílico Que pensemos Que internet Va a ser Como No sé El safe place O el lugar seguro Para la gente Porque no lo es En muchos aspectos Entonces Creo que Es importante Retomar el valor Y yo coincido Con ella De internet Es nuestro O sea El tema Es que las corporaciones Llegaron Y lo robaron Se lo apropiaron Pero también Se lo apropiaron Porque les hicimos Fácil Ese camino O sea Como que No estoy diciendo Que no es nuestra culpa Porque sería Eximir a las corporaciones Y para nada Estoy a favor de eso Pero sí creo Que Que fue Cosiéndose O sea Fue cosiéndose A fuego lento Hasta que hoy Ya nos despojaron De eso O sea Totalmente Entonces a mí Me parece Interesante Que haya Como una exigencia Insisto Si yo veo a internet Como un territorio Se me hace interesante Como decir Oye Esto era nuestro ¿Por qué dejamos Que estos güeyes Lo invadieran? Pero también creo Que en esta crítica Y obviamente Voy a leer el libro Para poder Profundizar En esto Porque además Es un libro Que apenas salió En mayo Pero sí creo Que sería interesante O a mí Lo que me gustaría Que abordara el libro Es que Que nos diera Como una ruta De ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es ese Reclamo? ¿Desde dónde Es ese reclamo? ¿Como creadores? ¿Como consumidores De internet? ¿Como gente Que nada más Está viendo? O sea ¿Desde dónde Es ese reclamo De internet? Hace un reclamo Histórico Fer Por ejemplo Para ella 2011 Fue el cambio Y recuerda Que estabas haciendo En el 2011 Yo sí lo recuerdo Yo estaba muy nerd En este tema Y O sea Yo creía Tanto en las redes sociales Y usaba También las redes sociales No para crear Lo que Y luego Comenzó A convertirse En la En la industria De las celebridades De Ah si Solo tienes un seguidor Eres un puto fracaso Y es como De eso no van las redes sociales Las redes sociales Iban de compartir El momento En el 2011 Cuando cambiaron Los algoritmos Porque antes Porque antes Porque antes Si funcionaba Mira Lo voy a leer Tal cual Se llama Robos y pérdidas En el 2011 El ruido La propaganda La propaganda El furor Que alimentaron Los movimientos sociales Nasivos Impulsamos una Amplia gama De cambios políticos Pero aunque Podríamos considerarlos Ineficientes O insuficientes El hecho es que Fuimos demasiado lejos Con esas redes sociales Pero ese año Decidieron robárnoslo Y entonces Lo que hicieron Es un internet Que era nuestro Y nos robaron internet Porque íbamos ganando Nos estaba sirviendo Para comunicarnos Para informarnos Para movilizarnos Y esto ocurre Al principio Siempre Cuando surge Una nueva red En la cual Las personas Con interés Por compartir Empiezan a crear contenidos Ellos innovan Pero solo En el modelo De negocio En las capacidades De extraer Todos esos datos Que generan las personas Que formamos internet Por su estructura Viene de centros De investigación Públicos Que cooperaron Para conseguir Y tener esta red global Y con la IA Estamos ante una nueva forma De dar una vuelta De tuerca De un nuevo Extrativismo De los datos Y de conseguir Obtener beneficio De esos contenidos Y el trabajo Hecho por la sociedad En internet Los sistemas Se aprenden De grandes cantidades De contenido Publicado por los usuarios Hacen un remix De lo que ya hemos creado Y luego nos los venden Como una herramienta Que nos sirve Para resolver Unos problemas Que tampoco Terminamos de tener Muy claros Y es que además Esto me recuerda mucho A una reflexión Que estaba yo teniendo El fin de semana Sobre Lo listillos Y pongo entre comillas O más bien Lo manipuladores Que son todas Las personas Que participan Y lideran La industria Tecnológica Ahora mismo Que es como Como nos empaquetan Algo que ya estaba creado Y nos lo venden Como nuevo Y como Ahora págame X cantidad al mes Por usar ChatGPT Cuando esa información Ya estaba disponible Me parece muy interesante Ya quiero Comenzar a leer el libro Yo creo que Si todo va bien O al ritmo Que lo pienso Quizás este pueda ser Otro de los libros Que reseñemos Para Bookshake Para final de año Me parece muy interesante Y además siempre Y lo sabe la gente Y vale la pena decirlo Que casi siempre Las críticas De este tipo de cosas Vienen desde El pensamiento femenino Y eso tiene también Mucho sentido Porque La industria De la tecnología Está llena De hombres Y creo que también Es interesante Insisto Esos contrapesos Y ese punto de vista Los dejamos Con Marta G. Franco Cuando hablamos De redes sociales Normalmente Nos estamos pensando En Facebook Twitter Instagram Estos espacios digitales Y lo que ocurre Es que Tendemos a A confundir Redes sociales Con internet O sea Como si internet Fuera todo Redes sociales Y hay muchos Otros espacios digitales Las redes sociales Lo que tienen Es que Tienen un modelo De negocio Muy concreto Que es problemático El modelo de negocio De las redes sociales Es Extraer datos Para monetizar Los datos personales Que extraen De nuestras interacciones De nuestras interacciones Perfilarnos Como usuarios Para luego poder Vender esa información A anunciantes Que nos muestran Publicidad personalizada Intentan averiguar Qué tipo Intentan adivinar Qué tipo de productos Nos pueden interesar Y nos muestran Esa publicidad Esa publicidad Entonces hay un problema De desalineación Desalineación Que es un concepto técnico Alignment Entre el propósito Con el que esas redes Han sido Con el que estas plataformas Han sido diseñadas Y el propósito Con el que Nosotras las usamos O sea Nosotras las usamos Para comunicarnos Para tener contacto Mantener contacto Con nuestros amigos Para informarnos Divertirnos Para lo que sea Y en realidad No están hechas Para eso Y para que nosotros Consigamos hacer todo eso De la mejor manera posible Sino para engancharnos Está muy documentado El ideólogo De Steve Bannon Que era el ideólogo De la primera campaña De Trump En Estados Unidos Su manera De explicar su trabajo Era Su frase Comillas Tenemos que Llenar el espacio De mierda O sea Vamos a Tenemos a mucha gente Tenemos a mucha gente Que está utilizando Redes sociales Para debatir Y de ahí están saliendo Ideas políticas nuevas Y no sé qué Pues vamos a hacerlo Vamos a convertir A convertir ese espacio En mierda En un espacio tóxico Donde ya a la gente Se le quiten las ganas De pensar cosas nuevas Y de Y de Conocer Y difundir ideas Y puede ser Que sí Que consigan En parte Sí Crear Estados de opinión En los cuales Sobre todo Se normalizan ciertas ideas Y entonces hay gente Que la acaba Comprándolas En las redes sociales Lo que tú ves Cuando abres la aplicación Son unos contenidos Que están seleccionados Por un algoritmo Que es esto Del algoritmo Que es algo Que ya casi Todo el mundo Ha escuchado Un algoritmo No es más Que una herramienta Para seleccionar Con una serie De criterios De reglas De manera que tú Cuando abres Tu aplicación Que sea No ves Los últimos Posts publicados Por la gente La que sigue Sino que ves Una selección Lo que ocurre Es que Los criterios Esos de selección Del algoritmo No son públicos Porque cada empresa De redes sociales Los desarrolla Y no quiere publicarlos Porque es en realidad El secreto De su éxito Porque son algoritmos Diseñados Para engancharnos Para que Estemos más tiempo Ellos lo suelen expresar De maneras como Los algoritmos Mejoran tu experiencia De usuario Que en muchas redes sociales O sea que en las redes sociales Los criterios estos Del algoritmo Lo que prima es Mostrarte lo que Te genera más adicción Te haga No apartar los ojos Del móvil Y seguir viendo Y seguir consumiendo El contenido Y por naturaleza humana El tipo de contenido Que nos Nos captan más Nuestra atención Es aquel que nos causa Miedo Rabia El que no nos deja indiferente El que nos produce Sentimientos extremos Esto quiere decir Que los algoritmos Por diseño Están primando Ese tipo de contenido Escuchas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y con esto Llegamos Al fin de Creative Talks En unas horas Fer Tendré Esta suerte De tres workshops No sé cómo se me ocurrió Hacer tres workshops seguidos Son mini workshops Porque duran poco Pero es una dosis dura Una dosis fuerte Sí, es una herramienta Lo que voy a enseñar Son tres herramientas Para una En términos creativos Hacer un proceso Otra para jugar Con una herramienta De diseño de futuros Y otra Para diseñar A través del mashup Que ambas Que muchos que ya Nos conocen Ya jugaron Y utilizan Para hacer su síntesis O hipótesis creativas Y evidentemente Hay muchas personas Que no la conocen Y justamente Abrimos eso Para que conocieran Estas herramientas Va a ser mañana Y luego el lunes Así sí Sí va a estar En las sesiones Nos vemos ahí Y disfrútalas mucho Y otra cosa Que me encantaría Invitarles Es que cada mes Dentro de la comunidad De BlackBot Tenemos un club De lectura O un club De libros Este mes Estamos terminando De leer Sovereign Que es un libro Chulísimo Que ya Estoy escribiendo La reseña Que ya estoy Terminando de leer Pero el próximo mes John va a hacer También Este acompañamiento Y hay un reto En donde O sea El reto Dura todo un mes Por lo cual Inicia el primero De agosto Es importante Mencionar Que una vez Que arranca el reto La gente Ya no se puede unir Digo Igual lo puedes leer Obviamente Eso nadie Te lo va a prohibir Pero participar En la comunidad Y todo eso Se cierra Porque pues Así es la vida Hay cosas Que inician Y ya no esperan A nadie Entonces El primero de agosto Inicia con un nuevo libro Que se llama Pausa Y cuéntanos tantito Para que la gente Desenteré de esto Robert Poynton Hizo una serie de libros Si no me equivoco Son cuatro libros Este es uno De esos cuatro libros La suma De los cuatro libros Se llama Do Books Como libros De hacer ¿No? Y este se llama Do Pause Es la En inglés Que en español Solo es Pausa No eres una lista De tareas pendientes Y lo que Invita a este libro Ya lo leí Lo leí De hecho hace Algunos meses Y quería reseñarlo Hasta apenas ahora Que regresamos de viaje Se va a hacer posible Nos invita A atrevernos A parar Creo que muchas De las conclusiones Que hemos hecho A lo largo de este tiempo En Crave Talks Podcast Es este De Grow Este decrecimiento Este parar Bájale a la velocidad Que el sistema Te está diciendo Que necesitas estar Y lo que hace este libro Es justo Meterte en la pausa Entender la pausa Entender Qué significa Reflexionar Qué significa Parar De todos los pendientes No eres una lista De pendientes No eres Cuántas cosas Terminas en un día Y eso te da valor Y realmente Necesitamos reentender Nuestro valor personal En otra cosa Y pausar Es una de esas De esas cosas Que necesitamos hacer más Este libro Va para allá Tiene conclusiones brillantes Y evidentemente Las estaremos Hablando Platicando Reseñando Y analizando En la nueva versión De Bookshake Pues con esto Ahora sí Llegamos al final De esta edición Gratuita De Creative Talks Podcast Recuerda que Para Patreon Tenemos contenido Exclusivo Y extendido La semana pasada Estuvimos con la comunidad Patreon Platicando En el podcast Sobre Las 10 tecnologías Emergentes También hablamos De un reporte Que sacó Ikea Respecto al juego Y la importancia Del juego En nuestras vidas Entonces Son contenidos Que a veces Ya no da tiempo De decir En esta edición De una hora Aún ir al cuarto Y nos extendemos allá Porque allá Sí tenemos Como carta abierta De tardarnos Lo que sea Entonces Pues si ustedes Quieren Escuchar más Aprender más Tenemos Una suscripción Que es la versión Extendida Hay diferentes niveles Pero pues puedes Iniciar con esa Obviamente Si tienes La de máximo nivel Pues tienes acceso A todos nuestros contenidos Incluyendo los talleres Y que damos De paga La comunidad De Patreon Tiene beneficios Exclusivos Entonces Pues mi sugerencia Es que se vayan A Patreon Y está el podcast De Creador Está el podcast De Magazine Review Está en las ediciones De las entregas Que haces De tus Boletines Traficante De ideas Pues ya está Así que para quienes Estén interesados O interesadas Pueden ir a la página De Patreon Esto es Patreon.com O Patreon.com Diagonal BlackBotRocks Y así nos encuentra De cualquier manera Constantemente En nuestras redes sociales Estamos publicando El enlace Así que Pueden comenzar Con la suscripción Más leve Y luego Irse cada vez más Y más Y más Y como decimos En cada edición De Creador Talks Nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos En el futuro BlackBot House Presentó